Bienvenida, bienvenido a e-commerce B2B, el espacio del podcast de Growth, donde hablamos pues de todo lo que tiene que ver con los e-commerce que venden a otras empresas. Entonces, bueno, como en cada una de las ediciones de esta nueva sección, como se arranca hace poquito, tenemos por aquí a Alejandro Ramos, CEO y fundador de Agora Digital. Alex, ¿cómo estás? Bien, gracias por ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien. Pues muy bien, muy bien. Con ganas del día de hoy, porque me dijiste, mira, voy a traer un invitado, algo fuera de lo común, porque no es un e-commerce, pero puede aportar muchísimo, que además estáis hablando para algún evento o algo. Cuéntanos un poquito, ¿a quién nos traes y por qué? Bueno, pues hoy tenemos el placer de que nos acompaña David Ayala. Bienvenido, David. Muchas gracias. A nivel de SEO, pues seguro que a todo el mundo le suena, porque está harto de hacer ruido con su propio podcast, con su propia comunidad de SEO Rosa. Y sobre todo, para hablar un poquito de e-commerce B2B a nivel de SEO, que es algo que nos han ido preguntando mucho, es algo que nosotros ya adentraremos un poquito más adelante, pero es algo que nosotros destacamos en nuestro informe, que se veía mucho SEO en ese canal de captación. Pero luego a la vez, verdad, corte, las preguntas que nos llegaban eran más como, oye, ahí se ve mucho SEO, pero no que esté del todo bien hecho. Entonces, hemos tenido ya el capítulo donde hablábamos del primer informe, luego hemos tenido el capítulo con Juniet y Astigarraga hablando de, oye, realmente un e-commerce por dentro y llega el momento de adentrarnos en el mundo del SEO con David, que además de todo, David, como digo, tiene muchísima comunidad por detrás y buena muestra de ello es el evento que se celebra en Andorra, el Andorra Master, que este año va a celebrar su segunda edición, ¿verdad, David? Eso es, nada más, con ganas ya de que llegue, que ya hay un montón de gente apuntada y, hostia, la verdad es que hace ilusión, encima, segunda edición, que yendo todo bien en la primera, a la segunda la cojas con ganas. Qué bueno, qué bueno. Es un evento totalmente centrado en SEO, ¿verdad? Donde se dan charlas de SEO, donde además tienen ahí un espacio, ¿no? Como de 15 minutitos de micro abierto. Creo que te cierro yo un poco de todo, porque al final es un evento en el que hay espacio para SEO, para temas de captación de leads, para temas de, por ejemplo, viene una charla de marketing olfativo, que son unos amigos de una empresa que es 100% de temas de lores, tal, y me mola un montón porque han hecho cositas muy chulas. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron y que espero que nos cuenten es el cómo hicieron que los coches viejos, coches de segunda mano, huelan a nuevo, con aromas y con tal. Y la verdad es que son cosas de estas que te dices, hostia, me mola un montón, me apetece que las cuenten. Eso nos interesa a todos. Hombre, y no se lo sé, porque ahí estará Ágora Digital para hablar también de marketing e-commerce automation, que tendremos ahí un ratillo para hablar de marketing e-commerce automation con vosotros. O sea que dejaremos el link aquí abajo en la descripción y cualquiera que se quiera apuntar, pues ahí tendrán la landing. ¿Cuándo es la fecha? 15 de febrero. Y, bueno, así por comentar, realmente todos los que vienen son empresas, o sea que es la parte chula, ¿no? Y un 60% de empresas de Andorra y un 40% de España. Casi también está esa mezcla de comunidades para el momento networking, que hay dos horitas al final del evento de networking, con vino, cerveza, cortador de jamón, o sea, es para conocer gente y pasar un poquito bien también, ¿no? El momento boda, ¿no? Que ya no sabes si estás en boda o en un evento. Correcto, correcto. Qué bueno. Bueno, pues yo creo que ya todos te han situado y yo creo que es el momento de adentrarnos en el SEO de B2B. Y yo antes, ya digo, antes de comentar el estudio, sí que me gustaría que nos dieras un poco tu opinión, porque la gente ya ha escuchado la opinión de Corti y mía cuando hablamos del estudio, pero ahora que realmente viene alguien que lleva años y años peleándose con el mundo del SEO en sectores variopintos, pues sí que estamos sumamente interesados en que nos digas un poquito cómo ves tú este canal de captación, ¿no? A mí me encanta la parte de B2B, porque al final es una parte que es muy rentable si la trabajas bien a nivel SEO, pero sí que es verdad que es que para mi gusto, o sea, bajo mi punto de vista, lo que he visto todos estos años, está muy poco explotado. La gente que lo está explotando lo está explotando mal, gente que lo está haciendo y muchas veces, yo creo que también es a veces por el desconocimiento, ¿no? Entonces, quizás esto no va a ser, porque evidentemente en B2B hay una gran parte también de boca a boca, una gran parte de negocio más tradicional, una parte de consigues una empresa que te distribuye tus productos y te recomienda otra, pero a nivel SEO, por ejemplo, hay una empresa que llevamos del aceite de oliva que, o sea, consiguió enviar pales a Dubái directamente de su aceite más caro, porque resultó que nos encontró una empresa que quería hacer regalos a sus clientes, que también era una empresa B2B de Dubái. Entonces, claro, sus clientes son empresas caras, que facturan una pasta, entonces quería dar regalos en navidades, pues, significativos, ¿no? Que sea, pues, uno de los mejores aceites de España, un tal, un jamón y la parte curiosa fue esa, que cuando llegó, claro, dije, hostia, ¿por dónde cojones ha venido esto? Que nos ha llegado desde Dubái un encargo de aceite. Entonces, mola porque a veces incluso te sorprende, porque sabes que puedes hacer captación, pero hay veces que te sorprende y dices, claro, producto que encima tradicionalmente está considerado el aceite de España de los mejores del mundo, por lo tanto, es lógico también que vengan a buscar ese producto con esa denominación de origen, con lo cual aún, según qué sectores, me parece mucho más interesante el trabajar esta parte de SEO para B2B. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Y además, también hemos visto que, no sé el caso que tú nos comentas y también hará B2C, pero lo que, pero también hay mucha gente que, puro B2B todavía hay, entre comillas, poco, ¿vale? Siempre hay una mezcla de B2C, ya que estoy aquí, pues, o B2C que va probando de B2B. Yo imagino que eso también para tu estrategia, eso también debe ser un poco complicado. Quiero decir, en el ejemplo que tú has comentado, ¿no? Pues una empresa que busque el mejor aceite de oliva de España. Claro, no es lo mismo el que te va a comprar un palé a Dubái que el que va a comprar una garrafa para las navidades. Claro, además aquí se enfrentan varios problemas. Entre ellos, si tienes B2B y tienes B2C, el público que viene de B2C no puede ver el precio de B2B. Porque es que si no, al final te va a pedir también el precio de mayorista cuando no se lo puedes dejar porque te va a pedir una garrafa, o sea, o una botellita. Y aparte luego está el otro tema, ¿no? Que la infraestructura, los costes a nivel de empresa de B2B y de B2C son diferentes. Entonces, la empresa que no tiene bien hecha la cuenta de explotación, no tiene bien definidos gastos de uno y de otro. Porque claro, en B2B enviar mil botellas son mil botellas independientes. Mil envíos, mil personas empaquetando. Bueno, tengo mil personas, pero me refiero, son mil veces que haces un paquete. En un B2B con un mismo envío puedes enviar las mil. Con lo cual, a nivel costes y a nivel logística es totalmente diferente. A nivel control de stock, a nivel de poder hacer todo esto, es totalmente diferente. Qué bueno, qué bueno. Además, me meto ya un poquito en el informe, ¿no? Nosotros en el informe, en el primer estudio que hemos lanzado, que por cierto ya tenemos en el horno el segundo, pero en el primero que es el que presentamos salía un 80%, ¿vale? De gente que usa SEO como fuente de captación. Y aquí además Corti nos comentaba en todo el cierto mundo que la foto genérica que se veía ahí en el informe era como si fuéramos a un B2B hace 3 o 4 años, ¿no? Porque teníamos ese 80% en SEO, 66% en SEM, un 60% en emailing y ya se empezaba a colar un poquito marketing automation con un 40 y tanto, ¿no? Pero tenemos 80, 60% como mucha gente que lo decía todo en el SEO. Obviamente tú te dedicas a SEO, pero la pregunta es más que obligada. ¿Tú crees que el SEO en B2B tiene sentido o no tiene sentido? Y sobre todo, ¿qué tipo de estrategia? Porque nos hemos adentrado ahí un poquito con esta pregunta que te he realizado antes, pero empezamos a ver que efectivamente el tipo de estrategia tiene que ser totalmente diferente. Entonces ahí te lanzo la pregunta. ¿Tendrá sentido o no? Y el tipo de estrategia. Es lo que te iba a decir. Tiene sentido, pero no puedes hacerlo como cuando haces un B2C. Porque si esperas que de repente te llegue un aluvión de emails de gente diciendo, te estoy deseando que me envíes 20 palés. Quiero distribuir total. No, cambia totalmente diferente. Claro, en un B2C haces un e-commerce usable o te haces un pequeño funnel para después. Si quieres recaptar, quieres tal, automation, etc. Pero realmente en B2B cambia totalmente el panorama. A nivel SEO, tú puedes captar esos leads. No vas a captar 100 en un mes, pero sí que juegas a ese largo plazo. Juegas a ese, pues si te llegan dos leads al mes, tienes que explotarlos al máximo. Tener un comercial que llame, que haga visitas, que vaya allí. O sea, tienes que mimar al máximo ese lead que te llega. Porque evidentemente ese lead no te hace un pedido de un par de cositas. Te puede llegar un lead a lo mejor que tiene 100 tiendas repartidas por el país y que te va a hacer un buen destrozo a nivel facturación. Con lo cual la forma de tratar ese lead también es diferente. Y luego aquí, claro, también entra toda esta parte que comentamos muchas veces, ¿no? Que, por ejemplo, a mí SEO me parece siempre interesante, pero ya no me parece una estrategia aislada. O sea, a nivel SEO, si el resto de patas de marketing no las utilizamos, se queda cojo. Necesitamos remarketing para poder seguir a esa persona, ¿no? Que muchas veces, pues yo estoy mirándolo en el trabajo y luego me voy a casa y se me ha olvidado que le eches ese mirado. Si hacemos ese remarketing para que te vayas siguiendo el anuncio o al día siguiente vuelvas al curro, te vuelvas a salir. Luego hacemos ese automation por si te das de alta en el newsletter. Te seguimos un funnel con información para que conozcas más la empresa, te dé más confianza, te dé más tal. Porque también aquí entra otro factor importante. No es lo mismo hacer un pedido de 50 euros que hacer uno de 50.000 pavos. Que hablamos de B2B de nuevo. Con lo cual, la confianza aquí va mucho más allá. Y si a veces en e-commerce hacemos esos pequeños funnels, dando información, vídeos, mostrando equipo, mostrando a la gente humana detrás, en B2B aún debe, tiene que ser mucho más exagerado porque se mueven cantidades de pasta mucho más grandes. Conectando con esto y ya profundizando un poco, yo siempre he tenido la duda por desconocimiento, ¿no? ¿Se plantea muy distinto un proyecto SEO para B2B versus B2C? Me refiero a cómo los orientas. Entiendo, por ejemplo, y tiro un poco de cabeza y seguramente me falten muchos casos, ¿no? Pero de primera entiendo que en un B2B tiene mucho sentido a lo mejor hacer todavía más larga cola, ¿no? Irte a kibus todavía más específicas porque la gente va a ser más concisa en lo que busca, tiene más conocimiento. Pero, ¿qué otras cosas cambian cuando haces un proyecto SEO B2B versus en misma tienda, por decirlo así, cuando es puramente B2B? Luego entramos, si queréis, ya en el mix, ¿no? Que entiendo que la mayoría de los casos es un mix de estrategias. Claro. Al final, cuando nos enfocamos en un proyecto SEO de B2B, una de las cosas principales que vemos es que aquí no importa el volumen de búsquedas. Es más, hay muchas búsquedas, muchas long tails que te va a marcar cero en las herramientas o te va a marcar que no hay búsquedas, pero realmente sí que las hay. Pero, claro, el público masivo no está ahí. Las herramientas no miden o esas keys prácticamente no las trabaja nadie, con lo cual aún tienen menos información. Hay que recordar que muchas herramientas también tiran de las conexiones a ser console, a analytics, a datos masivos que tienen y, claro, a lo que le interesa al público masivo son las keys grandes, por así decirlo. Ahora bien, todo este tipo de keys, aunque sea long tails, etcétera, también hay que pensar una cosa. El tipo de negocio, ¿qué es lo que quiere ofrecer? No es lo mismo un B2B de un producto de un más alta gama, más tal, a un B2B de un producto que quieres vender barato y quieres vender cantidades industriales. Por ejemplo, hay otro cliente que es de temas de vinagre de limpieza y este lo que quieres vender es lo a granel. O sea, tiene embotellado, entonces llevamos una doble estrategia. Por un lado, pues hacemos long tails, pues tipo de mayorista de vinagre de limpieza, distribuidor de vinagre de limpieza. Muchas de este tipo que se entienden que compras a por mayor y ya lo compras en pasado y otras de vinagre a granel, vinagre de limpieza a granel, tal, porque al final también él da ese servicio de poder embotellarte con tu propia marca todo el vinagre suyo y es una manera también de sacar esa producción, ¿no? Porque al final tiene una producción grande. Entonces también hay que meterte un poquito más en el negocio y meterte un poquito en la estrategia de qué tiene, cómo lo puedes sacar, en qué cantidades, a qué precios, porque ya no es un, pues bueno, tengo stock de este producto y si mando tráfico a vender y ya está. O sea, hay más cosas que te tienes que meter a nivel negocio. Totalmente de acuerdo. Y en esta línea, a ver, yo ni como es B2B como tal, en producto no lo he sufrido tanto, pero sí en servicios B2B, lo que has dicho, ¿no? Ese conocimiento del producto, conocimiento del negocio, la importancia, porque muchas veces la gente que hace ese más B2B, las keywords, digamos que son más obvias, ¿no? Al final hace un análisis y yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando alguna vez a nosotros como agencia de growth dice, oye, pues te tienes que posicionar por growth hacking. Y digo, o no, o sea, me refiero guay, pero es que mi cliente, que es una gran empresa, no busca una agencia de growth hacking. Estaba buscando otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiáis? ¿Cómo trabajáis vosotros este tipo de cosas? ¿Cómo...? Porque entiendo que no es obvio, ¿no? Lo has dicho tú, aceite. Suena muy bien, pero cuando seguro te pones a mirar todo el proceso industrial del aceite o lo que pueda buscar un tío o... Alguna vez hemos hablado, ¿verdad, Alejandro? Con gente que hace engranajes, que hace no sé qué. Hostias, métete tú en ese mundo. Claro, es lo que te iba a decir, porque aquí tienes que pensar mucho en qué punto está ese potencial cliente de la empresa, porque al final son empresas que te lo van a buscar, va a ser una persona del departamento de producción o del departamento de compras, de tal, y puede ser alguien muy técnico, porque lo que dices, trabajo también con empresas tipo metalúrgicas, que al final hacen todo tipo de moldes, por ejemplo, para piezas, para termoconformado de plásticos, cosas de este estilo. Y claro, esa empresa que te lo busca sí que es una empresa un poquito más técnica. Entonces, a lo mejor en un B2C te pondrías a hacer una búsqueda súper básica, porque el cliente, por ponernos el ejemplo, ¿no? El suelo laminado, lo que es el parque sintético, lo que se llama parque sintético, ¿no? Que es de plástico, que no es madera, tal. La gente lo sigue buscando como parquet. Entonces, clientes de B2C, de este servicio, lo posicionamos como parquet, más la ciudad, suelo de parquet, tal. No posicionamos suelo laminado porque se busca muchísimo menos. Sin embargo, nos vamos a estos sectores donde el que lo busca a lo mejor es un técnico de la hostia, un ingeniero, un tal. Entonces, ahí sí que tienes que ponerte en la piel de qué leches va a buscar, lo va a buscar de manera más técnica y no vamos a irnos a una palabra genérica, que esté maldicha, que tal. Con lo cual, ahí sí que es muy importante lo que dices. Nos tenemos que meter en el papel de la persona que lo va a buscar y, sobre todo, aquí también, si no has trabajado, si lo has trabajado, pues perfecto, ¿no? Porque en sectores que hemos trabajado, pues yo ya sé que esto funciona, esto no funciona, lo hemos probado. No es que seamos adivinos, pero lo pruebas, ¿no? Sin embargo, hay otros sectores que te tienes que lanzar a la piscina y decir, pues bueno, como no hay datos de las búsquedas o hay muy poco baremos de datos, tengo que probar. Vamos a hacer esta prueba. La suerte, que como ahora no está muy trillado a nivel SEO el B2B, porque no hay mucha... se trabaja, pero no es una exageración y no hay tanta competencia. Al final también es normal, ¿no? Hay menos empresas B2B que B2C y comer zapatadas. Entonces, en ese aspecto, aún tenemos un hueco para poder hacer esas pruebas y decir, vale, ¿esto funciona? ¿Lo replicamos o vamos ya a muerte con esta estrategia? Qué bueno. Al final, lo que yo me quedaría como resumen no es una cocina a fuego lento, tanto por una parte como por otra, porque la empresa, como tú comentabas, pues no tiene que esperar un aluvión de leads, sino que se tiene que ir trabajando poquito a poco para que llegue un lead. Y luego, por vuestra parte también, un poquito esa cocina a fuego lento que tenéis que enteraros de absolutamente de todo. Esto ya, no sé corto y tú qué piensas, pero ya nos da una diferencia, ¿no? De lo que veíamos en el estudio, porque, claro, ahora, de ese 80% que decían en el estudio que hacían SEO en B2B, ¿cuántos realmente lo harán así? Es decir, ¿realmente la agencia se ha sentado contigo para ver cuál es tu proceso, para ver cuánto stock puedes tener de esto y empezar a ir por un lado o por otro? Me ha parecido súper interesante, porque yo, por lo menos, ya tengo claro una diferencia que no tiene nada que ver con las que pensaba antes del podcast respecto del SEO B2C, B2B, que nos íbamos al final todos a lo más clásico. Pero, claro, ahí has dado con una clave, que hay que conocer mucho más al cliente que tienes. Claro, y aparte aquí luego entra también otra parte más, ¿no? El tema de que en B2B hay veces que te interesa también ir a otros países, porque si son envíos muy grandes, muy potentes, ya no dices, hostia, pues, ¿para qué voy a enviar un paquete a China con lo que me cuesta de aduanas, de follones, de rompederos de cabeza, tal? Aquí en B2B sí te interesa. Y es más, por ejemplo, hay algún cliente que tengo de temas de colorante alimentario, o cosas de este estilo, que la verdad es un negocio que dices, hostia, vaya tontería, son cantidades pequeñas que mueves de pasta, tal, pero, hostia, tiene una burrada de colorantes y estamos vendiendo también un montón en Latinoamérica. Y es todo B2B, porque al final a él no le interesa lo mismo, pues, vender dos sobrecitos de colorante para X cosa o tal, no le interesa, le interesa revender, ¿no? Que le interesa ese B2B. Y aquí, pues, aprovechamos eso también, ¿no? El decir, hostia, tú qué capacidad tienes para poder enviar y también qué ganas tienes de poder echarte la manta a la cabeza y que montemos infraestructura en otro país y todo lo que conlleva, ¿no? Porque todo otro país conlleva muchas cosas también a nivel trabajo, a nivel logístico, tal, pero en caso de poder hacerlo, pues, también está muy bien tener esa mira, ¿no? Decir, hostia, ¿a qué países podemos ir que les puede interesar, que este producto encaje y que no esté muy explotado? Porque al final también es lo que interesa, ¿no? Resultado más o menos rápido, entre comillas, ¿no? Rápido, vamos a empezar a largo plazo, no en serio, pero rápido me refiero a que no haya demasiada competencia dentro. Y a nivel del interlocutor de la empresa, ¿qué te sueles encontrar? Porque me imagino que cuando ya quieren hacer una apuesta por SEO B2B, es alguien en un puesto que ya ha estado trabajando en otros proyectos, aunque sea B2C, y sabe un poquito lo que es SEO y lo que va a suponer, quiero decir con esto, en el B2C tradicional siempre nos encontramos la reticencia de cuando explicamos que el SEO no es darle a la tecla y que esto empiecen a entrar pedidos, sino que se necesita un trabajo previo, pues, estimado en función de los trabajos que se hagan, 6 meses, 7 meses, 8 meses de trabajo, de optimización web y demás. Y eso en B2C ya cuesta, claro, ahora cambiamos al B2B, en el que decimos, mira, es que aparte de todo esto me tienes que dar contenido para lo que tú has dicho, un flujo de Lean Nurturing. Además, mira, tienes que pensar si vas a poder enviar a otro país. ¿Te suele costar mucho o al revés? Es gente que ya viene, está en esos puestos en una empresa B2B, pero que ya sabe lo que habla y ya sabe lo que se va a encontrar. Me han tocado dos casuísticas. Una en la que quien me ha venido directamente ha sido un director de marketing que han metido en la empresa, que lo metieron para poder digitalizar un poco todo, que es lo típico de una empresa tradicional, que dicen, vamos a digitalizar, que ahí te meten en el saco todo. Y entonces esa persona es la que va reencaminando la empresa un poquito a, bueno, tenemos que ir cambiando esta publicidad tan tradicional por una publicidad un poco más digital, tal. Y entonces poco a poco va, digamos, educando a la cultura de la empresa a ir a ese cambio. En ese aspecto, con este tipo de clientes he trabajado muy cómodo, porque la verdad es que ya al menos tienes una persona intermedia que entiende y que ya ha estado, digamos, entre comillas, adoctrinando la empresa. Y por otro lado, esta típica empresa que te viene el dueño, que no tiene ni idea de marketing y te las tienes que ver y desear. Claro, es que ya te digo, si en B2B sí debe de costar, ahí ya no me lo quiero yo ni imaginar esa pelea. Qué bueno, qué bueno. Y adentrándonos un poquito más en estrategia, ¿no? Ya hemos ido desgranando un poquito, sobre todo ese conocimiento, tanto del sector como de la empresa, esa importancia en la confianza. Y me surge una pregunta, que más que surge mami, es la pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Que es con el contenido. Porque al final, cada vez más estamos dándole más importancia al contenido, pero en B2B nos encontramos el principal problema y aquí tenemos la suerte de que la propia empresa también lo sabe, o sea, que será más fácil ponerle solución que ese contenido duplicado, ¿no? Al final, si yo soy el que lo fabrico perfecto, pero si yo distribuyo y estoy distribuyendo, pues me viene a la mente, ¿no? Suministros eléctricos, que yo estoy distribuyendo ahora los enchufes Simón que todo el mundo tiene. Si copio y pego, mi enchufe Simón puede estar igual en Amazon y en 7000 sitios más, ¿no? ¿Es algo que tú pongas como pilar de la estrategia o es algo que intentas suplir con otro tipo de acciones? Además, esto es un debate interesante porque, claro, cuando vienes, te llega una empresa tradicional, va a decir, pues, ¿qué más da, no? ¿Para qué quiero esos textos nuevos si ya me los dan hechos? ¿Para qué vas a cobrar trabajo por doble, no? Entonces, sí que muchas veces es un debate importante y hay que evangelizar, ¿no? Esa parte de, ostras, esto hay que hacerlo por este motivo, por tal, e intentar facilitarles también la tarea. O sea, yo lo que, a lo mejor si tienes, yo que sé, 5000 productos, no vas a decirle, vamos a reescribir los 5000, mete un montón de copies. ¿Qué hacemos? Intento desindexar todo, tiramos todo para que no haya un 90% de contenido duplicado, porque si no al final hay, sí que tenemos problemas de, que las va por porciones Google. Y luego ya poco a poco vamos reescribiendo o tirar de IA, como hicimos en un último proyecto, que tenían un programador interno y tiramos de la API de esa GTP para reescribir todos los textos con la modalidad que nosotros queríamos, que incluyera X palabras, de tal forma, de tal manera. Entonces, eso nos facilita un poquito la tarea. Luego había que revisar manualmente, que salga bien la cosa, para que no nos ponga, pues, que estamos vendiendo, yo que sé, una lámpara y luego sea un sofá, pero al final hay que intentar utilizar eso y facilitárselo al cliente al máximo posible, porque claro, es entendible que si es un cliente que no entiende nada a nivel SEO, a nivel sector, que eso no le dé importancia o que lo tenga. Qué bueno, además, fíjate, hablas de inteligencia artificial, ¿no? Y es un poquito, por ejemplo, si me equivoco, lo que dijo Google hace poco, que inteligencia artificial, ok, pero hecha por una IA y publicada por un humano, ¿no? Que es un poquito lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que al final puedes meter una inteligencia artificial que todo esto te quite carga de trabajo, pero luego siempre revisarlo. O sea, que entiendo que sí, que sigue siendo una parte central y una parte a trabajar de la estrategia también en B2B. Claro, porque al final, si no, si empezamos ya con estrategias un poco más avanzadas, del in-building, de tal, y no tenemos la base en condiciones, ahí vamos a pecar de empezar con algo que ya nos está lastrando desde el principio. Qué bueno, qué bueno. Pues, y con todo esto del contenido y de la inteligencia artificial, ¿hay algún proceso más? Porque, por ejemplo, nos estamos encontrando mucho que los propios ERPs ya empiezan a meter inteligencia artificial para que cuando viene un EAN, pues a partir de ahí se construyan ciertos textos. Hay otros que, en vez de hacer eso, pues directamente se alimentan de la base de datos del fabricante y coloreamos ese contenido duplicado. Pero, ¿qué usos, hablando de inteligencia artificial, qué usos para B2B le estás encontrando a la hora de hacer esta estrategia SEO? A mí me resulta muy útil, en general, toda esta parte de inteligencia artificial, porque justamente el ejemplo que me acabas de dar, hay un proyecto que es un marketplace de un sector muy específico, donde no hay en ningún marketplace ese tipo de producto, con lo cual el desarrollo era un marketplace de ese estilo. Y tiene tanto parte B2B como parte B2C, porque al final son distribuidores y lo que les necesitan es cubrir las dos partes porque pueden. Entonces, en ese aspecto, lo que tiramos es justamente de lo que dices. Los que ya tenían texto reescrito van a una tipología de parte de reescritura de textos. Los que no tienen ningún texto escrito tiramos de títulos, de referencias, de todo lo que podamos para poder conformar un texto de lo poco que hay. Porque, claro, ahí también jugamos con esa parte, ¿no? Si no tiene nada de texto, la competencia no tiene nada, tenemos mucho más que ellos. Y luego también hay un tipo de reescritura por cada categoría de producto diferente, por cada tipología de producto, porque ya no es, hostia, le doy un botón, tírala ahí y fuera, ¿no? Sino que hay un programador en medio que le hemos dado ciertas directrices de, en esta vertical queremos que lo reescribas de esta manera, en esta, de esta, en esta, de esta. Aquí tiene que mencionar estas palabras. Estas las tiene que sustituir, porque la IA también lo hace muy mal en algunas cosas. Te dice en línea, en vez de decirte online, te capitaliza todas las palabras de los títulos, te pone siempre una conclusión rara, que, claro, en un producto no vas a poner en conclusión en todo. Y dices, hostia, ¿esto qué es? Entonces, hay muchas cosas que hay que modificar y tiene que haber un humano detrás que le dé la vuelta. Pero quitando eso, hostia, es un ahorro de trabajo brutal. Y, claro, pudiendo utilizarlo, pues, ¿por qué no vamos a usar esa herramienta? Más si viendo que funciona, indexa los productos. Porque te das la idea, este proyecto, cuando lo pillamos, tenía indexadas mil URLs y ahora ya va por 12.000. Y lo único que hemos hecho es aplicar esta reescritura y, bueno, darle un poquito de magia detrás, ¿no? Para forzar que Google pase y tal. Pero, claro, a más URLs indexadas de este tipo, pues, muchas más longties que posicionar, mucho más chance a conseguir visibilidad en Google. Y todo esto es verdad que ha costado mucho más al principio porque teníamos que tirar de sus programadores para que nos lo hicieran. Pero una vez está hecho, ya está hecha la base para poder seguir tirando durante años y tener eso facilitado. Qué bueno. Al final, yo lo que veo y eso pasa, y al final también es lo que ha dicho Google, ¿no? Que era contenido generado por ella, pero revisado y publicado por un humano. Bueno, porque eso, en conclusión, nos lo estamos empezando a encontrar todos demasiado en varios e-commerce. Por seguir con esto del contenido y ya no solo centrándonos en ficha de producto, claro, en B2B no puedes hacer datos estructurados porque el precio está oculto. Claro, ¿esto cómo te afecta en los proyectos? ¿Los datos estructurados has encontrado alguna manera de decir, pues, mira, si es un proyecto B2B podemos hacer esto con datos estructurados aunque no incluyamos el precio o a lo mejor hago más tipo contenido Lean Nurturing y le meto ahí estos datos estructurados para quien nos esté oyendo o viendo con datos estructurados me refiero a estas pequeñas marquitas que le decimos a Google, oye, esto es esto y a lo mejor buscas una receta, lo más clásico, ¿no? Buscas una receta y te aparecen las estrellas debajo o algo así. Pero, claro, en este caso es que además el precio ya te limita a muchos listadores de precios, comparadores y demás. Y me parecía algo a tener en cuenta porque, como hemos comentado al principio, en B2B el precio al estar oculto... Claro, a ver, aquí la parte buena que vengo de acostumbrado a intentar siempre darle la vuelta a todo lo que hace Google y todo lo que nos limita. Y, claro, vengo también de trabajar sectores de casi no es adulto y tal. Y aquí lo mismo, intento siempre, para que te hagas la idea, hace poco me encontré con que en una búsqueda de tatuajes de repente apareció un módulo de shopping. No sé por qué, bueno, porque alguien intentaría meterse al Merchant para poder aparecer por ahí, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué hacemos? Vamos a meter los tipos de tatuajes que hay, los metemos como producto y nos colamos también en esta búsqueda de shopping, así como quien no quiere la cosa. A ver, que lo vea, va a ver algo raro, pero bueno, mejor estar arriba y que vea algo raro a no estar arriba y que nuestro resultado, pues, por narices baje un poco más. En esto lo mismo, pues, hay veces que puedes tirar y te deja meter, había un snippet de rango de precios que puedes poner de tanto a tanto. Entonces, claro, pones desde un precio muy bajo hasta un precio muy alto. Entonces, ahí te encaja prácticamente todo. O directamente le pones cero o le pones uno. Así queda como que es un fallo si alguien lo ve, pero apareces ahí, tienes la oportunidad de aparecer y ya te da la curiosidad. Hostia, pues voy a entrar a ver qué leches es esto. Entonces, yo prefiero siempre, a ver, con cabeza, ¿no? Porque si pones cualquier cosa, a lo mejor luego llega alguien y se extraña o dice, ¿qué mierda es esta? Pero con cabeza, si puedes aprovecharlo y destacar frente al resto, mejor. Porque, por ejemplo, en B2C, cuando la gente empezó a abusar de todo este tipo de fragmentos, ya hubo un momento en el que en las búsquedas prácticamente no destacabas. O sea, destacabas más si no lo tenías puesto. Con lo cual, aquí lo mismo, hay que darle con cabeza. ¿Y hay alguna dificultad más, por acabar con esta parte de dificultades que te encuentres? Porque hemos ya analizado varias, ¿no? Desde el propio, por recapitular un poquito, desde la propia persona, que va a ser tu interlocutor en la empresa, que en tienda de todo va a fuego lento, hemos pasado por el tema de los precios, contenido repetido, hay algo más que se nos escape, que digas, pues mira, esto no es algo que a todo el mundo se le ocurra, como nos ha podido pasar a nosotros, pero sí que es una dificultad que hay que tener en cuenta. A ver, dificultades te encuentras todas, porque al final en un proyecto de este estilo, más si no has trabajado nunca un B2C, o sea, un B2B, te puedes encontrar un montón de dificultades. Pero sobre todo aquí, la que más destacaría es que tienes que estar preparado para cualquier cosa. Me refiero, hubo un proyecto en el que hicimos de B2B, que de repente nos llegaban pedidos de fuera de España, nos llegaban contactos de fuera de España, sin nosotros haber empezado a trabajar internacional. O sea, estábamos trabajando solamente para España, pero lo que no tuvimos en cuenta, que puede haber una persona de Alemania que viene a España y viene de turista, pero tiene una empresa en Alemania y puede buscarte en Google España, porque claro, está en el hotel o está de estos días por aquí, le ha gustado X producto, yo que sé, le ha gustado el jamón, por poner un ejemplo. Ha visto que el jamón de España es la hostia, pues hostia, se pone a buscar distribuidores de jamón y te encuentras con que quieren distribuir a Alemania y tú no tienes planificado ningún tipo de estructura para envíos, no tienes planificado temas, bueno, en este caso es Europa, no hay aduanas, pero yo que sé, imagínate que viene alguien al evento nuestro de Andorra y, coño, me pasó, ¿no?, que el que nos postenían la cerveza el año pasado, le hicieron un pedido de un camión de cerveza a Andorra, que venía desde Almería, que dices, hostia, son cuántos kilómetros, creo que eran 900 kilómetros de distancia, más luego, aunque esté dentro de Europa físicamente, no es comunidad europea, con lo cual tienes un tema aduanero, encima con alcohol, pues aún es más diferente el tema del proceso, pues, coño, tienes que prever ciertas cosas o ser rápido luego, porque si no pierdes ese potencial cliente, que además no es un cliente que te pague 10 euros, ¿no?, que es un cliente que te puede hacer una facturación bastante gorda. Al final hay que estar, como dices, preparado para todo, ¿no?, abres las puertas y aquí lo hemos comentado antes, es, te pueden hacer un pedido, un paleo, como le pasó a tú, al cliente de los aceites, que de repente desde Dubái le gane el pedido. Y has comentado ahora también, y Corti lo comentaba también al principio, el tema de las palabras clave, ¿no?, un poquito si hacemos ese long tail o como lo hacemos, tú ahora, por ejemplo, comentábamos, llega alguien de fuera y busca distribuidor de, entonces me imagino que también trabajarás mucho, ¿no?, a lo mejor esta palabra distribuidor de, o cuál es el enfoque óptimo de palabras clave en B2B con todo esto que sabemos ya y que nos has ido avanzando de la estrategia, ¿cuál sería tu enfoque óptimo? Claro, aquí hay unas cuantas palabras que, digamos, son básicas, ¿no?, pues, mayorista, distribuidor, al por mayor, dependiendo de lo que sea, pues, a granel, luego siempre hay otras que van surgiendo en función de sectores, pero estas son genéricas, lo que hay que también meterse a pensar que pasa como en el seo del B2C, que no solamente nos quedemos con la palabra general, sino que tenemos que ir también a más específicas. Por ejemplo, imagínate que trabajamos distribuidor de aceite de oliva, hostia, hay muchas más, distribuidor de aceite de oliva virgen extract, distribuidor de aceite de oliva arbequina, distribuidor de aceite de oliva arbosana, tal, las diferentes también tipologías de aceituna, o también hay un cliente que tengo de conservas, que pasa lo mismo, ¿no?, que distribuidor de conservas, distribuidor de enlatados, de tal, pero luego también hay gente que busca algo específico, pues, que busca distribuidor de mejillones en lata, distribuidor de tal, aunque te lo busquen dos personas al mes o te lo busque una, me da igual, pero es que es suficiente para un B2B, porque si estoy consiguiendo trabajar 100 longtails, si de cada longtail me llega un cliente cada dos meses, hostia, son muchísimos potenciales clientes de B2B, que aquí sí que jugamos, no es como en el B2B que dices, hostia, pues para sacarme 10 euros de margen por un pedido no trabajo esa longtail y me gasto pasta en posicionarla. Aquí sí, aquí por lo mínimo, sospecha que digas, me puede traer un cliente, la trabajo y nos va a salir rentable. Y además, estabas comentando, pues, alguien acaba de decir, alguien que llegue y pide información, unos leads que nos entren, objetivos vuestros a nivel de agencia, ¿cómo los medís? Claro, aquí ya no hablamos de un funnel de conversión en compra, ¿no? Me imagino que también introduciréis mucho funnel de conversión en los formularios de contactos, al final, también un informe vuestro a la hora de presentar resultados se complica, si me lo permites, es un poquito, ¿no? No es lo mismo en un B2B decir, pues, mira, tanto por orgánico tantas compras, sino que aquí vosotros a nivel de agencia también tenéis en cuenta los formularios, ¿cómo soléis hacer ese funnel de objetivos hacia el cliente final, hacia vuestro cliente? Claro, aquí es lo que te iba a decir, ya no es como en un B2B que puedes medir rentabilidad, puedes medir ventas, puedes decir, pues, mira, me ha llegado un 80% por SEO o me ha llegado un 20% por tal, está funcionando, a ver, que algo se te puede escapar, pero puedes más o menos el poder medirlo. Sin embargo, aquí lo único que puedes medir son los leads, o sea, puedes medir la captación, el que te llega al formulario de contacto, el que llega a través de móvil, que también le puedes poner un evento, si pincha directamente en el teléfono para llamar o pincha en la ficha de Google My Business, pero no puedes medir más allá, porque claro, es una venta que se cierra vía telefónica, que se cierra vía presencial, que no compras a través de un e-commerce como se hace tradicionalmente, sino que vas a pedirlo todo a medida, a ver, que luego ya, pues, cuando te registras, tienes un intranet, puedes tenerlo todo lo automatizado que quieras, pero de primeras, el primer contacto no es directo de venta. Entonces, aquí sí que es importante, aparte de medir los leads, porque esto sí que me parece interesante, pues, hostia, antes te contactaba una persona cada 10 meses, ahora todos los meses te contactan 5 interesados. O sea, ya es una burrada para un B2B, porque son 5 potenciales empresas que te van a distribuir tu producto. Y luego también, aquí entra la parte de comunicación con tu cliente, porque con tu cliente tienes que ver si realmente ese lead que ha llegado convierte o no convierte, si está interesado o no, por lo que decía antes. Imagínate que estamos atrayendo gente que lo que quiere es que le empaquetes el aceite de oliva con su propia etiqueta, con su propia marca, y tú no ofreces esto. Pues, hostia, evidentemente, todos esos leads que captas no valen para absolutamente nada. O sea, sin embargo, si esto lo haces y cartas ese tipo de cliente, pues sí que lo conviertes. Y ahí no puedes tú poner un objetivo en Analytics, no puedes poner nada para saber que ha convertido. Tienes que tener una buena relación con el cliente y que realmente te lo diga. Volvemos a hablar casi de lo que hemos dicho al inicio, de esa buena relación con el cliente, ya no solo para saber cómo lo están haciendo, sino para que luego tenga esa comunicación fluida de oye, mira, me están llegando esto y esto nosotros no lo hacemos, ¿no? Por ver un poquito dónde llegan. Y eso también es un cambio, porque al final, si ya de por sí cuesta, como decíamos al principio, oye, que el SEO necesita su trabajo y demás, si ahora también hablamos de leads, que luego la parte comercial va a explotar, yo creo que también eso es una dificultad. Bueno, pues hemos dado una buena vuelta, Corti. Mira, yo quiero preguntarle un par de cositas a David. Vamos a imaginar un caso de un e-commerce B2B, ¿no? Que todavía no ha trabajado el SEO. Que a lo mejor incluso puede que tenga algo posicionado de casualidad. Y muy seguramente será incontrable, salvo que busques exactamente el nombre de la marca, ¿no? En estos casos, para el dueño del negocio o para la persona responsable, ¿qué esperar en cuanto a tiempos, resultados y procesos, no? Para aquella gente que quiera empezar a apostar por el SEO en B2B, vamos a tratar de tangibilizar, oye, ¿cómo es un proyecto? ¿Cuánto tiempo? Porque, claro, el SEO no son proyectos cortos. O sea, hay que tener una cierta paciencia, pero también hay que entender qué saber esperar, qué esperar a tres meses, a seis meses, a nueve meses, a un año, para poder hacer un seguimiento y ver si las cosas van bien o no. Aquí yo, en todo el proyecto SEO, siempre digo a todos los clientes, es hasta los seis primeros meses no vas a tener resultados. Pero ya no por nada, sino porque no sabes qué circunstancia te puedes encontrar. Pero, bajo mi experiencia en los B2B, la parte buena es que, en muchos, me encuentro con proyectos más o menos antiguos, con proyectos que tienen cierto histórico. No pasa siempre, ¿no? Que, evidentemente, si te encuentras con una empresa recién abierta, va a costar incluso un poquito más, ¿no? Porque, al final, Google no le da confianza, ¿no? Entonces, ahí, pues, también hay que analizar un poquito ese caso concreto, ¿no? A mí me gusta analizar el caso, caso a caso, e individualizarlos. Pero la parte buena es que, en mi experiencia, ya a partir de segundo o tercer mes, ya empezamos a ver algo de magia, porque no hay tanta competencia como en un B2C. Pero, evidentemente, pues, yo prefiero decir al cliente, oye, a partir de sexto mes ya vamos a ver resultados. Para así, si lo tenemos antes, mucho mejor. Que yo siempre lo que digo, hostia, antes le des un caramelito al cliente, pues, más contento está. Y más contento yo, porque si ese cliente está contento, pues, yo mucho más, ¿no? Pero la parte buena de aquí también es que podemos hacer un proyecto más escalable, ¿no? Como aquí podemos centrarnos en, oye, vamos a empezar por esta tipología de producto, vamos a empezar en España, luego vamos ampliando al resto de productos que tienes, o vamos ampliando a otros países cercanos, o a otros países que nos interese por estrategia y tú puedas llegar al alcance, con lo cual aquí puedes crecer todo lo que tú quieras. Y si es un proyecto interno, ¿tú qué le dirías al dueño del negocio? Volvemos a lo mismo. Yo creo que uno de los problemas es que en muchos e-commerce B2B lo que nos encontramos es que el equipo es pequeño, está poco digitalizado, y cada vez que hablar de cualquiera de estas cosas se acojona, ¿no? Porque, claro, SEO, ni puta idea. Cuando Alejandro les habla de marketing automation, esto suena como a robots del espacio, ¿no? Si tienes un equipo interno que lo está haciendo o externo, ¿qué pistas, antes de tener resultados en los 10 meses, pero tú qué dirías, oye, ¿qué tienes que estar mirando para saber si las cosas están avanzando en una cierta dirección? Por eso, ¿no? Para poder acabar teniendo esa paciencia, o sobre todo para saber si hay que reorientar, sobre todo si tienes un equipo interno, y decir, oye, no lo estamos alineando bien. Sí, a ver, a mí lo que me gusta hacer es, independientemente de que luego vayamos midiendo los leads, tal, es ir midiendo también toda la parte de resultados a nivel búsqueda. Yo, en ese aspecto, soy muy transparente y hago una estrategia inicial, de vamos a trabajar inicialmente todas estas palabras clave. Hacemos un seguimiento mes a mes y vamos viendo evolución. Ahí está claro que, y se lo explico al cliente, oye, hasta que no estemos en primera página, y sobre todo la mitad superior de la primera página, no te van a contactar porque no tienes visibilidad, y más aquí que hay pocas búsquedas. Con lo cual, podemos ir viendo evolución, cómo va subiendo sin que obtengas leads, pero ves que hay una evolución, que es lo importante. Porque, claro, sí que es verdad que cuando no estás muy familiarizado con nuevas tecnologías, con marketing, con tal, el decir, hostia, enséñame un poquito para saber que está funcionando, y porque al final es que si no es humo, si no es qué cojones te estoy demostrando que está funcionando. Así le puedes ir diciendo, mira, hemos pasado de una posición 40 a una posición 20, ahora a posición 15, ahora tal, y ya cuando estamos en esos cinco o seis primeros puestos, ahí sí que es momento de empezar a tener un trato más directo con el cliente de dame feedback, han llegado tantos contactos que están convirtiendo, no están convirtiendo, ¿dónde está el fallo? Porque hay veces que puede estar el fallo en la parte de captación, de decir, hostia, no son las que es adecuadas, porque no llega el público interesado tal cual en el público objetivo que pensábamos, o no lo está enfocando bien el cliente, que también puede ser, que puede ser que, pues, oye, ha llegado un contacto, le llamo dentro de una semana, hostia, dentro de una semana se ha buscado otro distribuidor, eso no puede funcionar así, que me ha pasado tan bien, ¿no? Hostia, me llega en contacto si no cierro ninguno, ¿vale? Vamos a hacer, muchas veces te dices, hostia, parece que estamos en la escuela, ¿no? Pero viene bien ese modo de decir, vamos a partir de cero y dime qué haces desde que te llega el mail o desde que te llega el teléfono hasta qué tal. Y a veces dices, hostia, es que no estás para pensar, pero este tío va a preguntar en 10 sitios más. Nada, total. Y yo en una pregunta, yo también quería hacer, nos encontramos en mucho B2B, que tiene una parte B2C, que lo comentaba antes Alex también. En estos casos, si tienes un e-commerce que tiene tanto parte B2C y parte B2B, muy seguramente la parte B2C, pues, tienes una serie de cosas, lo que hablábamos antes, ¿no? Ahí muestras el precio, tienes unas políticas de envío, una serie de cosas. Y en B2B, muy seguramente, tienes otros precios y otras lógicas. Pero a nivel de SEO, ¿en estos casos hay que tener en cuenta algo? ¿O simplemente tiras una estrategia de SEO para posicionar los productos y, evidentemente, ya buscas que la tecnología de soporte de la tienda sea capaz un poco de hacer esa visualización? ¿Qué te encuentras ahí? Aquí el problema es que muchas veces te dicen, hostia, tengo un B2C y quiero también vender B2B, pero no te dejan crear nada, no te dejan modificar nada. Y dices, hostia, es que no puedo vender una parte de B2C a una empresa porque, primero, se va a pensar que no le vas a dejar un precio más bajo y, segundo, no puedo posicionar una palabra clave con intención de búsqueda de mayorista con una de minorista. Porque, al final, son dos resultados diferentes y que Google no va a dejar posicionar esa misma URL. Con lo cual, aquí sí que muchas veces también tienes que hacer esa parte de, digamos, enseñar al cliente esto funciona de esta manera. Necesito poder generar, digamos, una web paralela o una sección paralela solamente para el B2B y ahí necesito que tenga otro tipo también de diseño, de forma de mostrar las cosas, porque, evidentemente, ahí son otras dudas diferentes. Si le pones devoluciones a no sé cuánto, tal, todo muy genérico, como si fuera un B2C, el que viene a comprarte y tiene, yo qué sé, por decirte, 100 tiendas, va a decir, hostia, esto veo algo raro. Aquí esto es una tienda normal y corriente. Aquí no me interesa comprar. Con lo cual, sí que es verdad que si no tienen la estructura ya hecha, no tienen la base hecha, se complica un poco. Pero, bueno, siempre hay soluciones para hacerlo. Genial. Qué bueno. Pues, hemos dado un buen viaje desde cómo establecer y qué se puede esperar de un proyecto SEO B2B hasta estas preguntas un poquito más concretas que nos has lanzado ahora, Corti, para cerrar. Yo creo que, sobre todo, ha sido un descubrimiento. Yo creo que, a partir de ahora, en vez de SEO B2B, podemos llamarle el SEO a fuego lento, que es como se define todo. Porque, sobre todo, yo me quedo con eso, con esa parte. Y, al final, un poco en base a las preguntas que decía Corti, yo me pongo en la piel de una empresa B2B, pues, yo ya sé por dónde tirar. Yo ya sé qué estrategias. Y yo ya sé que si, de repente, alguien me dice de arrancar ya de ya, sin conocer bien antes lo que soy capaz de hacer, hasta dónde puedo llegar, pues, ya voy mal. Ya sabemos que algo ahí no funciona. Bueno, pues, nada, muchísimas gracias, David. Cualquiera que se haya quedado con más dudas, pues, una buena oportunidad para conocerte en persona. Es ese evento de ahí del 15 de febrero, el Andorra Master, que dejaremos ahí el link para todo el que se quiera apuntar. Y, nada, darte las gracias por aportarnos un poquito de luz al SEO en B2B. Nada, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y súper a gusto que se ha pasado el tiempo volando. Sí, sí, la verdad que sí. Total. Nada, gracias por este ratito. Y, lo he dicho, el 15 de febrero tenéis ahí el Andorra Master para quien quiera perseguir aprendiendo con David, que es un crack. David, muchas gracias. Alejandro, nos vemos prontito. Bueno, recordamos, como siempre, tenemos en la descripción del episodio, además del enlace al evento, el enlace grupete a WhatsApp de eCommerce B2B, por si alguien se quiere apuntar. Y, aparte, desde ahí, pues, bueno, Alejandro también de vez en cuando nos va compartiendo algún webinar y alguna cosita que va haciendo, ¿verdad? Vamos a ir saltando algunas píldoras y algunas pistas. Sí, sí, o sea, que ahí estamos con los webinars de Marketing Automation enseñando los ejemplos reales, que el último, la verdad, que hicimos dos ejemplos prácticos que tuvo muy buena acogida. O sea, que ahí en el grupo siempre vamos poniendo toda la información. Y, sobre todo, vamos haciendo mucho networking de calidad. A mí alguien, siempre cuando lanzamos el podcast, luego me preguntan, oye, ¿me puedes mandar el link? Porque a lo mejor mucha gente lo está escuchando por Spotify o va en el coche y luego me escribe por LinkedIn. Siempre digo lo mismo. Hacemos networking de calidad. O sea, que no esperemos un grupo aquí que estamos todo el día hablando, sino que de repente alguien suelta una píldora. El sábado alguien nos decía, oye, esto de las cookies, ¿cómo va a afectar a esto, a otro? Y ahí todo el mundo se empezó a debatir. Hace poco debatíamos sobre el repeso. O sea, que networking de calidad es el que tenemos ahí. Y curiosidades, porque han salido caballetes de hasta Járraga online por todos los lados. Es verdad, hemos hecho una recopilación. Yo creo que todo el mundo, después de ese podcast, se bajó al trastero y empezó a encontrar los caballetes de madera de Juniet y de su padre y su abuelo por allí. Y además, voy a decir algo, aunque sea un grupo privado, pero cualquiera que entre puede entrar. Y es que Juniet además empezó a analizar las fotos y decía, uy, este caballete lleva mucho tiempo porque la madera ya se ha blanqueado. Digo, mira, ya no mandamos más fotos porque si no nos renueva todos los caballetes. Buena forma de vender. Pues nada, todos al grupete de B2B y Alejandro, nada, en unas semanitas volvemos por aquí. Así que a los que nos estéis escuchando, preparaos. Hasta la próxima y un fuerte abrazo. Gracias, chao, chao.